¡Viva mi tierra, Ancashino! Gran Festival Ancashino, 44 años, el único, el auténtico, el original Festival Ancashino, conmemorando 177 años de la creación nominal de Ancash, las 20 provincias unidas en un solo corazón, domingo 28 de febrero, desde las 10 de la mañana, danzas, conjuntos musicales, intérpretes, mistura gastronómica y mucho más, toda la belleza y majestad del folclore Ancashino, artistas, pioneros y contemporáneos de la música Ancashina, danzas, pasacalles, chuscadas y maiches, Festival Ancashino, sin calco ni copia, 28 de febrero, en el Club Hueyabamba, Alfredo Mendiola 3301 Los Olivos, ¡Bienvenidos todos!